Desde el vientre de la tierra surgimos para lanzar nuestro grito milenario de dolor, amor y esperanza. Estamos dando, Oswaldo. Estamos dando, Oswaldo. ¿Dónde están las panas? ¡Alpas arriba! ¡Sin copia! ¡Eso! En esta vida todo se paga cariño y vida. Es que mal andas en Malaga, te mías a ver tú. En esta vida todo se paga cariño y vida. Es que mal andas en Malaga, te mías a ver tú. ¡Tanto querías, tanto buscaste, al fin encontraste cariño y vida. Tanto querías, tanto buscaste, al fin encontraste cariño y vida. ¡Es que matarte tu joya, tanto buscades, al fin encontraste cariño y vida. ¡Vamos allá! 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 ¡Cali, chali, vida!